Seguimos con más novedades. Ahora tenemos ya, me acaban de confirmar, tenemos a nuestro siguiente entrevistado porque se viene en agosto la Expo de Parques Industriales organizado por APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos y para eso tenemos en línea a Guillermo Guasardi, Vicepresidente de APIA. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes, Lidia. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la comunicación. Sé que has tenido una semana intensa porque además APIA estuvo en un evento en Junín, en el Parque Industrial. Contanos un poquito sobre esas conclusiones. Gracias, muchas gracias a vos. Estuvimos muy bien recibidos e invitados en Junín por la gente de la Agencia de Desarrollo de Empleo y el Intendente. Y la verdad que nos sorprendió mucho la dinámica que tiene Junín y que es una especie de baricentro de varias otras ciudades aledañas. Claro. Donde generan un volumen bastante interesante y la capacidad, bueno, y justo inauguraron un parque logístico con la mano de Walter Román, una familia muy vinculada con el dueño de Urbana, Urbano, perdón, Urbano, para generar un parque logístico ahí que me pareció, bueno, muy, muy, muy interesante. Y tuvimos una oportunidad de recorrer el parque industrial que tienen ellos, el original. Sí, que tiene un montón de empresas radicadas, ¿verdad? Sí, más o menos son 150 empresas que hay. Y también estuvimos presentes con, hay un tercer, un segundo parque industrial que se había aprobado como para alargar, si Dios quiere, dentro de un par de meses. Así que también están, la verdad que es emocionante ver este tipo de cosas en el interior. Claro, porque uno que anda siempre en el radar de AMBA cuando sale, como me pasó a mí, cuando fui a Jujuy, cuando voy a Neujén, realmente, como vos decís, te emociona porque tenemos tanto para producir, tanto en este país. Sí, sí, bueno, y yendo uno toma dimensión y conciencia de lo que hay en otros lugares y lo puede difundir. Yo en mi caso, que tengo un micrófono y poder darles que lo conozcan, ¿no? Bueno, me hubiese gustado estar ahí, pero voy a ir, voy a ir pronto a Junín a conocerlo en vivo y en directo. No va a faltar la oportunidad, por supuesto. Y Guillermo, contame cómo viene, ya falta muy poco, casi un poquito más de un mes y está la primera expo de parques organizada por Apia en la rural. Bueno, contanos cómo viene. Bueno, la verdad que por suerte es bastante, muy bien. ¿Quiénes están confirmados? Sí, me imagino. Un clima electoral complicado, pero de todas maneras una muy buena asistencia sobre todo de las provincias. ¿Qué provincias ya confirmadas? A ver, contame. Tiene, justo recién, ahí me estaba mandando el listado. Bueno, cuando te llegue me contás. No, 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 tengo el listado, pero hoy te lo voy a mandar. Es que justamente, es que yo estoy reemplazando a Rodolfo, que es el que está en el día de hoy. Sí, te adelantamos un poquito de la entrevista, tal cual. Porque está entre medio, por un lado están las provincias, pero también vienen muchas intendencias que representan a su provincia. Por eso se me complica. Están todas las intendencias de las ciudades que vienen representando a las provincias también. Claro, que tienen muchos parques industriales también, todos los municipios. Y nosotros, ahí también va a haber varios parques logísticos de Buenos Aires, sobre todo, y va a haber un congreso industrial como complemento. Pero, básicamente, la presencia de los parques, la presencia de las provincias. Y los organismos competentes confirmados también. Sí, bueno, el Ministerio de Economía, digamos, la Secretaría de Industria, sobre todo, dan apoyo. Por eso, después está garantizar. ¿Quién más? Hay varios parques. Sí, bueno, el INTI va a estar. Supongo que el INTI también va a estar, que ahora vamos a tener a un vocero. El INTI, disculpa, el INTI, sí, el INTI está confirmado. Bien, esto le vamos a comentar a la audiencia. Vos cortame si tenés la lista. Vos creo que sabés más que yo en alguna cosa. No, 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 simplemente quería recordar que esto es 23, 24 y 25 de agosto. Tres días, un tremendo evento. Sí, una patriada. Sí, sí, la verdad que yo que sé cómo es la intensidad de estos eventos. Es una persona que tiene más experiencia hoy acá en el país en este tipo de cosas. Gracias. De 13 a 21 horas en la rural y expoparques.com.ar. Es la página web donde ya se pueden inscribir o consultar, porque supongo que todavía si alguien quiere tener un stand para ser parte, supongo que todavía siempre queda un espacio, aunque falte un mes. Sí, sí, hay espacio. Pero más que nada, por suerte, se ocuparon bastante lo que más nos tranquilizaba. Y de alguna manera hay una aceptación muy importante de todo lo que es la parte empresarial. Vamos a ver muchos oradores de carga en la parte logística, en la parte logística, y varias empresas que ya están confirmando estar ahí en la ronda de negocios que estamos formando también. Claro, claro. Eso es lo que vamos a dar una línea de amicación. Sí, sí, y también hay una ronda de negocios que veo que está organizada con CAME, que tiene mucha experiencia en ronda de negocios. Ah, exactamente. Así que esto también en la página web está todas las instrucciones. Es el 23 de agosto, o sea, es el primer día de la ronda de negocios, y ya habría que ir anotándose seguramente. Sí, 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 sí. Eso está muy concurrido, y ahí sí hay que anotarse antes para que puedan coordinar los rubros y que tenga realmente un valor agregado importante, ¿no? Excelente. Sí, excelente. Bueno, Guillermo, vamos a estar ahí, Conexión Parques siempre está donde están los parques, donde sucede la información, y por supuesto, para todos nuestros suscriptores del portal, tienen también todo el enlace para llegar a expoparques.com.ar y tener toda la información. Así que muchísimo éxito, y vamos a estar cubriendo el evento. Sí, yo soy un desastre para promover, ¿viste? Por eso no me ponen a mí. Escuchamos ahí caminando. No, no, pero está muy bien. Yo sé que el entusiasmo, y me interesó mucho también todo esto que están generando en Junín. Excelente. Muchísimas gracias. En varios lugares, ya hemos recorrido bastantes lugares en el país, ¿no? Por suerte, en ese sentido, se está volcando a lo que va a ser la expo, estas visitas, insisto, que hacemos continuamente. Totalmente. Además, voy a tener, como vos dijiste, voy a tener ahí a muchas provincias que, si no, me cuesta, ¿no? El otro día entrevistamos a, por ejemplo, a un responsable de la Unión Industrial de Entre Ríos, hablando de todos los parques de Entre Ríos, bueno, a distancia, pero no es lo mismo si tenemos contacto personal, así que me va a venir. Es buenísimo. Muchísimas gracias, Guillermo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco mucho. Por favor, hablábamos con Guillermo Guasardi, vicepresidente de APIA y con, ya están en la red.